¿Qué tal auditorio? Continuamos el espacio ciudadano y bueno otro tema también que es un tema que ha dado la vuelta ya a nivel nacional pues es esta situación en la que se quedó Oaxaca una vez que concluye la administración de Gavino Cue Monteagudo y asume esta responsabilidad Alejandro Murat Tinojosa se habla de una deudo millonario a proveedores proveedores que pues no han recibido ni siquiera señales de cuándo y cómo les van a solventar estas deudas que que el gobierno del estado tiene pendientes con ellos vamos a platicar con Onésimo Bravo presidente de en Oaxaca de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados la Canirac en Oaxaca Onésimo antes que nada feliz año. Gracias igualmente. Oye preguntarte cómo les pinta el 2017 a los restauranteros. Pues mira yo creo que Oaxaca en tema de destino turístico es muy visitado y yo creo que lo que pasó este año que terminó fue algo muy difícil para todo el estado con todos estos bloqueos que hubo se lo que se generó fue que no llegara turismo lo que esperábamos este fin de año desafortunadamente yo creo que este año tenemos que trabajar todos en conjunto sociedad gobierno prestadores de servicios para promocionar Oaxaca y llegar al nicho de mercado que queremos. Yo creo que ahí tenemos que trabajar todos para generar que la economía se empiece a mover. Preocupados por todo este tema del famoso gasolinazo que se dio o que se está viviendo en este momento y que está y que va a afectar a toda la sociedad más allá del sector restaurantero más allá de toda esta yo creo que es todos los ciudadanos vamos a empezar a sufrir de estas consecuencias del gasolinazo en el caso de los restauranteros pues si vemos un panorama muy complicado nos suben la gasolina que a final de cuenta sirve para transportación de la materia prima y distribución también de los alimentos en nuestros negocios pero también tenemos una necesidad que es el gas y la luz eléctrica que sin eso es una cocina no puede operar y que también vemos ahí que se va a empezar a incrementar los costos como bien comentaban en estos porcentajes y yo creo que si es un tema que va a afectar seriamente al sector restaurantero. Ya lo acaba de comentar hace algunos señales José Ramón Olivo para el sector hotelero y el restaurantero un aumento de entre el 2.6 y el 3.5 por ciento en el consumo de energía eléctrica sin duda importantísimo y a esto hay que agregarle el aumento a la gasolina y al gas que ustedes utilizan para la preparación de sus alimentos para mantener los baños con agua caliente las albercas y todo esto sin duda complicado para todo esto van a necesitar dinero. Fíjate que sí yo creo que el tema es lograr que se haga una reactivación económica en Oaxaca este yo creo que también tenemos que hacer un gran compromiso como sociedad de no especular con los precios de no jugar con todo esto que se viene dando efectivamente de Oaxaca desafortunadamente no producimos muchísima materia prima tenemos que traer mucha materia prima este fuera del estado pero también en el estado para poder llegar a los valles centrales nuestros productos que utilizamos pues van a utilizar la transportación y eso seguramente va a empezar a generar el elevar los precios de los productos yo creo que el compromiso que tenemos que hacer los restauranteros pues es es eso analizándolo con el presidente nacional decíamos a ver a quién va a afectar mucho este tema seguramente al tema que nos dedicamos a la industria de los alimentos porque porque mucha gente va a tener que sacrificar el no salir a comer para poder subsistir y cubrir sus gastos más necesarios que se tengan entonces yo creo que si tenemos que trabajar como industria de estado entera para buscar temas de incentivos fiscales como lo ha planteado también el consejo coordinador empresarial a nivel nacional de empezar a trabajar con el gobierno para hacer incentivos fiscales hacia hacia toda la la industria restaurantera y a todo el sector productivo de méxico cuando hablaba de dinero onésimo y también me refería a que si ya les pagaron estos esas facturas pendientes que dejó gabino cuen su administración pues mira lo que comentábamos yo creo que son deudas institucionales que el actual gobernador ha tenido la la el bien haber abierto una ventanilla única en conjunto con la secretaría de economía la de administración y la de contraloría que es es importante revisar las cosas no y eso a nosotros nos queda muy claro en este proceso de recepción de documentos donde toda la gente que dice que le debe el gobierno verdaderamente tenga los elementos de que fueron servicios prestados que fueron productos que realmente este lo recibió el gobierno porque desafortunadamente como vivimos en nuestro estado puede que haya muchas facturas por ahí que no no sean este verdaderamente de deudas que se tengan que sea una forma nada más de sacar alguna ganancia yo creo que es un buen proceso lo que está haciendo el gobierno del estado verdaderamente revisar que sean productos que sean eventos que se hayan llevado a cabo y yo creo que todos los que de alguna otra forma prestamos un servicio pues tenemos documentos para respaldar la solicitud del del evento algún testigo fotográfico si fuese necesario de lo que se vendió y yo creo que es un buen proceso los pagos bueno pues los pagos están en un proceso ahorita de recepción de documentos nosotros queremos que los pagos van a empezar a fluir a partir de marzo no que es cuando el estado reciba parte de los recursos de la federación porque en este momento como tú bien sabes el el estado de oaxaca pues no tiene solvencia económica pues para empezar a cubrir todas estas deudas que se quedaron en con la administración pasada cuantos proveedores están en esta situación y a cuánto asciende el monto de la deuda pues mira en el caso de los restaurantes más o menos tenemos una deuda como de 10 millones de pesos no es mucha no en comparación de algunos otros este gremios pero en total están hablando ya cerca de 2 millones 200 mil 2 mil 200 millones de pesos que es una cantidad muy grande y que se tendría que revisar yo creo que es importante lo que te comentaba lo que está haciendo el gobierno de revisar que sean facturas que verdaderamente de obras o de eventos que efectivamente se hayan llevado a cabo y no vayan a querer por ahí meter facturas que que nada más es para algún otro tipo de cosas entonces yo creo que ese es en total la deuda que se tiene hacia todos los proveedores y y bueno el gobernador ha sido muy enfático vamos a revisar este no voy a poder pagar todo de de un jalón pero vamos a hacer este como corridas pagamos esta parte esta parte esta parte hasta que se cubra en su totalidad las deudas que se tienen bueno de esta manera van a poder comenzar a respirar también los sectores productivos fíjate que que a nosotros en el caso del sector turismo y te hablo de hoteleros de restauranteros este este estas dos semanas fueron de una derrama económica considerable entonces ahí como que empezamos el año pero sí yo creo que para finales de febrero viene el tema otra vez muy bajo la temporada más baja que tenemos en oaxaca de turismo entonces yo creo que si ahí empiezan a pagar todas las deudas pues va a ser un respiro no más para nosotros sino para todos los que ya prestamos un servicio vendimos un producto que nos ayuden a recuperar parte de la inversión no porque hay estas deudas tan grandes que hay empresas que llegan a quebrar porque ya no tienen solvencia económica porque traen unas deudas o unos pasivos ahí muy altos creo que nunca en la historia de había ocurrido una situación de esta naturaleza onésimo hay autoridades hay instituciones encargadas de no solamente de la vigilancia del dinero público sino también de la transparencia del mismo hay instituciones encargadas de la procuración de justicia esta se supone en teoría deberían de trabajar en conjunto para evitar situaciones de este tipo onésimo esto no puede estarse repitiendo administración tras administración lo estamos viendo en gobiernos municipales ahora en el gobierno estatal que es se necesita hacer hay que adecuar leyes hay que crear nuevas hay que aplicar las que están poner ejemplos y meter a la cárcel a quienes se compruebe defraudaron se llevaron el dinero público que es necesario hacer para poner un precedente y evitar que esto ocurra más adelante fíjate que yo creo que de lo que comentas hay dos o tres partes fundamentales que tenemos que partir yo creo que la gente que hizo o que tomó cosas que no eran de él como servidor público la gran responsabilidad que tiene el actual gobierno en la instancia correspondiente es demandarlos a traer recuperar el dinero que se llevaron y meterlos a la cárcel o hacerles el proceso que se tenga que hacer para que oaxaca de alguna otra forma recupere parte de lo perdido y si no pues bueno pues tomen cartas en el asunto y verdaderamente sea un ejemplo y que incida en que otras personas no lo vuelvan a hacer y por otra parte yo creo que y yo siempre he sido muy crítico hacia la cámara de diputados yo creo que parte de su trabajo re fundamental que tiene la cámara de diputados es vigilar que el poder ejecutivo haga las cosas correctas precisamente por eso hay un informe cada año de todos los avances que se que se hicieron mandan a traer a todos los secretarios de estados para que ellos vayan y y comprueben que lo que están diciendo sea cierto y yo creo que si esto no lo hacen bien los diputados pues también tenemos una contraloría también tenemos ciudadanos yo creo que el tema de la ciudadanía tenemos que empezarnos a organizar un poquito más empezar a participar activamente más un poquito en temas de política porque yo creo que parte de esta gran problema que vive Oaxaca es esta apatía que tenemos como ciudadanos esta apatía donde no no participamos nomás nos gusta criticarnos más nos gusta hacer cosas pero no participamos no hacemos cosas positivas hacia Oaxaca que de verdad yo creo que si todos empezáramos a participar todo mundo tendría que empezar a hacer bien las cosas yo la verdad dentro del del plan de trabajo que traemos como presidentes de cámaras es poder lograr firmar un acuerdo con el gobierno del estado donde vayamos trabajando de la mano y que de alguna otra parte la sociedad empiece a ser garante y vigilante de que se empiecen a aplicar bien los recursos que veamos que si hay mil millones de pesos para programas sociales que verdaderamente se apliquen donde se tenga que aplicar y que no agarren ese recurso para otro tipo de actividades que que pueda tener parte de del del organigrama del gobierno yo creo que eso es fundamental y los diputados pues hacer su trabajo y hacer garantes y hay que revisar las leyes y es que se tienen que hacer modificaciones a leyes pues hay que empezar a trabajar en hacer modificaciones para ir evitando este tipo de acciones porque lo que nosotros platicábamos era qué se tiene que hacer para que no se vuelva a repetir esta situación que que estamos viviendo en este momento como proveedores claro vamos a una pequeña pausa onésimo bravo presidente en oaxaca de la cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos condimentados hoy nos acompaña en espacio ciudadano estamos transmitiendo en la señal 152 de isi vamos y regresamos hasta la próxima